...pastor en una iglesia aquí en Pandel, Puente de Salvación, ahí dije, la orla y la gloria sea para el Señor. Y he tenido el privilegio también de andar con mis hermanos, soy el chofer, como decía mi hermana, ahí dije, los fui a recoger al aeropuerto el 15 de marzo y los fui a ir a dejar al aeropuerto el 15 de abril. Aleluya. Aleluya, hoy, hoy 15 de abril lo vamos a llevar al aeropuerto porque ahora salen de regreso. Así que es un privilegio para mí, o sea, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Aleluya. Entonces, ellos no me conocían a mí, yo no los conocía a ellos, tenemos un mes de habernos conocido. Alabado Dios, aleluya. Ahí dije, gloria a Dios. Pero sí, gracias, pastora. Amén. También, es un gusto conocerla. Amén. Ahí que, gloria a Dios. Amén. Estamos trabajando todos juntos. Yo siempre digo, somos la familia más grande en Cristo. Amén, aleluya. Porque aquí no hay idiomas, aquí no hay colores, aquí no hay razas. Todos somos una sola familia en Cristo. Dios les bendiga. Amén. 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 ¿Cómo le dice la iglesia al hermano Raúl Gutiérrez? Bienvenido. Bienvenido. Gloria al Señor. No le vamos a decir como decimos siempre, ¿verdad? No. Porque tiene iglesia. Gloria a Dios. Así es que yo presento al dúo a Simiente Escogida. Gloria al Señor. Así es que aquí está. Por mi cada amanecer elevo mi oración al Dios omnipotente, creador del universo. Y gracias yo le doy por su misericordia que mereciendo muerte, que mereciendo muerte me dio la vida eterna. Aleluya. Mi alma no se cansa, Señor de darte gracias. Mi corazón te canta, humildes alabanzas. Mis labios se deleitan al pronunciar tu nombre. Tú eres mi socorro, Jehová Dios poderoso. Al regresar la noche le pido a mi Señor que guarde más mi alma del mundo y del pecado para que cuando Él venga me encuentre preparado y con su pueblo amado saldré yo al encuentro para estar a su lado. Aleluya. Mi alma no se cansa, Señor de darte gracias. Mi corazón te canta, humildes alabanzas. Mis labios se deleitan al pronunciar tu nombre. Tú eres mi socorro, Jehová Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Es un gozo grande estar en este lugar para que juntos exaltemos el nombre del Señor. Hay cantos que vamos a entonar en los que usted nos va a escuchar en Algotros. Usted se va a unir cantando con nosotros. Dios nos llamó a cantar en el año 1993. Nos ha dado la bendición de recibir muchos cantos que han venido con inspiración muy especial del cielo. De lo que hemos escrito, ya hemos grabado 14 producciones discográficas. Y estar con ustedes hoy aquí es una gran bendición. Hay otro canto que queremos entonar para la gloria de Dios y para la bendición de todos ustedes que se titula No Retrocedas. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de la eternidad. No retrocedas, no, hermano querido, que por si sufrimos por su causa en este mundo, vamos a recibir grandes galardones en el cielo. ¿Cuántos están seguros de eso? Porque el destino cruel de los transgresores es el infierno del fuego eterno. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de la eternidad. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Cristo te ama, no retrocedas. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, aleluya. Este canto se llama, a gozar lo llevará. En un abril y cerrado de ojos, el Señor descenderá. Y todo aquel que esté preparado, con él se levantará. En un abril y cerrado de ojos, el Señor descenderá. Y todo aquel que esté preparado, con él se levantará. A gozar nos llevará, a gozar nos llevará. A gozar nos llevará, a la patria celestial. A gozar nos llevará, por toda la eternidad. Donde muerde no habrá, solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará, a Jesús mi Salvador. Estamos de fiesta con Cristo. Los que están de fiesta dicen amén. Esta es una fiesta muy especial. Porque no estamos alabando a un Dios muerto. Estamos alabando a Dios vivo. Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús durante muchas moradas, que Jesús va a preparar. Para que todo aquel que le sirva, también pueda ir a gozar. Jesús durante muchas moradas, que Jesús va a preparar. Para que todo aquel que le sirva, también pueda ir a gozar. A gozar nos llevará, a la patria celestial. A gozar nos llevará, por toda la eternidad. Donde muerde no habrá, solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará, a Jesús mi Salvador. Solo los que están alegres digan amén. ¡Amén! ¡Aleluya! Estamos de fiesta con Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria! Oye mi amigo, el camino es Cristo, para ir a ese lugar. Si tú caminas por otra senda, que seguro no entrarás. Oye mi amigo, el camino es Cristo, para ir a ese lugar. Si tú caminas por otra senda, que seguro no entrarás. A gozar nos llevará, a la patria celestial. A gozar nos llevará, por toda la eternidad. Donde muerde no habrá, solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará, a Jesús mi Salvador. ¡A Jesús mi Salvador! ¡A Jesús mi Salvador! ¡A Jesús mi Salvador!